Música Pásame la maldita marguera si no te voy a hacer tu lío, que mismo que fue Y la cosa suena a rap, y la cosa suena a rap Y la cosa suena a rap, y la cosa suena a rap Scooby-Doo, papá Y la cosa suena a rap, y la cosa suena a rap Y la cosa suena a rap, y la cosa suena a rap Y la cosa suena a rap Y la cosa suena a rap Y la cosa suena a rap, y la cosa suena a rap Pásame la maldita marguera si no te voy a hacer tu lío, que mismo que fue Y la cosa suena a rap, y la cosa suena a rap Scooby-Doo, papá Scooby-Doo, papá Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami, tú eres loca, no te hagas la fina